Si supieras Cómo te amo yo Cuida de mi vida Si pudieras ver En mi corazón Me comprenderías Las palabras son Humo de ilusión Que se desvanece Y por eso calla Mi amor muchas veces De tanto quererte Si supieras La sinceridad Del cariño mío Y que solo en ti Siempre vive esta La esperanza De mi amor Me querrías Tanto Como yo te quiero Y en el mundo entero No habría un romance Igual al del alcohol Me querrías Me querrías Tanto Como yo te quiero Y por fin tendría En mis manos el cielo Si supieras Tú Me querrías Tanto Como yo te quiero Y por fin tendría En mis manos el cielo Si supieras Tanto Into Última